La vida, tu favorita al paredes, no tiene nada de imponerse Si el amor se toma, si la esencia de mi gente, tu padre no mandó Si el amor se toma, si la esencia de mi gente, tu padre no mandó Si el amor se toma, si el amor se toma, si el amor se toma Si el amor se toma, si el amor se toma, si la esencia de mi gente, tu padre no mandó Si el amor se toma, si el amor se toma, si la esencia de mi gente, tu padre no mandó Si el amor se toma, si el amor se toma, si la esencia de mi gente, tu padre no mandó Si el amor se toma, si el amor se toma, si el amor se toma, si el amor se toma Bendito sea mis ancestros. ¿Saben por qué? Porque yo soy cucurí De los go automobile Yo traigo Yo traigo Yo traigo Vaya, vaya, marido, 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 marido Yo soy cucurí NosЗout Los piños con agua Tú soy en el comor Vida所有 de ustedes Vidaена por arriba ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!